Bueno, buenos días a todos, estamos con José. ¿Qué tal José? ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. ¿Qué tal la pierna derecha? ¿Bien? ¿Te duele algo? No me duele, no me duele. Prácticamente yo esperaba otras cosas, más dolores, pero nada, fenomenal. ¿Por qué esperabas más dolores? Tú tienes una mala experiencia, ¿verdad? Como tengo varias operaciones, la verdad es que tenía un poquillo de temor. De temor, pero también ha influido mucho la manera de explicarme, que me ha convencido total. Y ya una vez que me ha dicho esto, vamos, desde ayer ya estaba andando, un celador me ayudó a sentarme en la silla. Y luego un pasito para allá, un pasito para acá. Y bien la pierna, no te duele como antes. No, que va. Bien. Bueno, aunque la gente no sepa, operamos ayer tres pacientes, ¿verdad? Sí. Los tres también, testigo él, ¿verdad? Los tres muy bien, estoy contento. Y como le explicaba a la hija que está escondida. Yo siempre he pensado que hay tres cosas en la vida. Salud, dinero y amor. Si no tienes salud, lo demás no vale para nada. Es verdad. Y el dinero, ¿para qué lo quieres si no sabes gastarlo? También. O no lo puedes disfrutar. Lo importante es la salud. Y doy fe, ahora mismo aquí, de que el señor Bernardo, junto con su ayudante, Paco, José, que me han tratado estupendamente. Me alegro mucho y que haya muchas personas como ustedes. El trato que dan al personaje. Bueno, muchísimas gracias por la verdad. Gracias. Bueno, nos vemos entonces hasta el próximo vídeo, la semana que viene. Adiós a todos. Ahí estamos. Adiós.